y buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos después de esta run prácticamente sufrida tío conseguimos avanzar vale y sigamos en todo lo harto vámonos hola curso de blind ya me quedó relajado tío ya me he quedado relajado tío y vamos david muchas gracias madre mía nueve meses tío muchísima gracia hombre vaya hombre vaya hay que tener un cuidado chavales hay que tener un cuidado tío joder oh chavales cuál es el sueño de una servilleta cuál es el sueño de una servilleta servillete correcto servillete me está espantando me está espantando es que esto es así tío es que esto es así chavales dios madre mía con los ítems que están saliendo aquí dios para esto me distra la capacidad de escuchar la hecha David la hecha no no es así pero no 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 Por daño psicológico. Chavales, por favor. Menos más que después de esto relaja tensiones. Uy, vale, espérate. ¿Vale? Ahí está. Ahí, mierda. Después de lo que nos ha pasado en la run anterior, por lo menos después de comentar tanto existe aquí... Haz las tensiones, gente. Bueno. Y yo, mirad los ítems que hemos pillado en el primer piso, ¿eh? Que parece que hemos empezado con 10 Eden Blessing, tío. Hola, guati. Hola, saco. Bienvenido, gente. Recordad todo lo que está en TikTok, tío. El gato. Gracias por el follow. Bienvenido. Ala, otro, otro ítem más. Ahí, yo. La recompensa, por eso sí está bien así. ¿O cómo se llama el padre de E.T.? ¡Donete! ¡Donete! ¡Dios! Mira, ahí me ha salvado esta vez las cacas, tío. Por favor, busca al psicólogo urgentemente. No, no. El psicólogo me tiene que buscar a mí. El psicólogo me tiene que buscar a mí. Y el león se ha lavado con jabón. Y ahora espuma. Claro. Sabes, ¿o no? Y ahora espuma y yo. O sea, vale, todo lo que está ahí... Si queréis verlo mejor, meteros en... en Twitch. ¡Eh! Ese salto. Meteros en Twitch que se ve mejor, gente. Daño de vida, ¿no? ¡Ay! Ese lo sé. Cómo se despiden los químicos y yo. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Ese sí me lo sabía. Es que... ¿Sabéis de dónde yo pillo los... 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 los chistes, tío? Del... Del... ¿Cómo se llama el primo enfermo de Hello Kitty? Bron Kitty. Bron Kitty. ¿Cómo se llamaba este, tío? El chuso, ¿no? El chuso. Que me hace una gracia. ¿Cómo lo comenta el cabrón? Uy, espérate. Anda. El Zain, claro. El Zain. Uy, yo. Ya estáis... Ya estáis todos colados... con la guasa encima. ¿Sabéis cuál es el número más inteligente? El Cientini. Claro. Joder, chavales, tío. Me está saliendo un huevo de ítems. Me está saliendo un huevo de ítems, tío. Me está saliendo un huevo de ítems. ¿Por qué uno de mí no puede reproducirse? Hostia. La... ¿Contará como sacrificio? Porque tiene las bolas de cristal. Qué mía, eso. No, chavales. Vamos... Vamos... Vamos a parar, que si no... Os motiváis. Ay, no es... No cuenta como compañero. Pero bueno, me quiero llevar la... La Pandora, tío. Me quiero llevar la Pandora, chavales. No renta. Ya. No renta, chavales. No renta No lo puedo Que bueno Que bueno Esta el gastacho Cada vez Un chupito Y me quedo aquí Borracho perdido ¡Vamos! Me quedo aquí Borracho perdido ¿Te había dos litros? No Esto es de ayer ya, ¿sabes? Pero vamos, que me puedo beber ahora un litro perfectamente Dios, ¿a cuánta gente me parezco ya a ese, vale? Ese no sé ni quién es, Juan Paradiso, tío ¿Me parezco a tanta gente ya? Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, cuánta gente me parezco, tío Me va a aparecer la cara ahí, tío Llegó el sábado, vámonos A ver, ¿podría estar aquí? Que acabo de venir de TikTok Saco papas, bienvenido, tío Grande Muchas gracias, tío Por pasarte por aquí Por hacer el esfuerzo, ¿vale? Algún día alguien se parecerá a ti Y tú... Ah, ahí estás, correcto No te falta razón, compañero Algún día alguien se parecerá a mí Y yo no... Y yo... No me parezco a otro, ¿sabes? Vale Mira Ahora me toca esa sinergia, tío De... Con la bomba rosa me puede haber venido bien, ¿eh? Con el Epic Fetus, tío ¿Dónde está? Vale, salió a la bomba rosa me parece que no me he hecho nada más del enemigo, ¿vale? Sí... ¡Vamos a ver! Y no me voy a hacer nada más del enemigo de mí Y no puedo ver, si me quiero ir con que tenga la bomba rosa Y no me voy a hablar de que hacer nada más del enemigo me haaryngo No voy a entrar al espejo esta vez, ¿vale? Lo que sí es lo que voy a hacer es buscar la secreta, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Una vez te ha tocado la R con Eden? ¡Sí! Además, la rank anterior nos tocó el certificado, tío. Nos tocó el certificado, tío. Buena secreta, ¿eh? Buena secreta. Vale, pues el segundo ítem de Guppy, ¿eh? Segundo ítem de Guppy, chavales. ¡Ojo! ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Qué bueno, cabrón! Voy a pillar el ítem este del... ¿En qué piso renta? Por ejemplo, en este piso podría rentar en la secreta el caso que salga una máquina de cambio, ¿vale? ¡10k likes! ¡Gracias, hombre! Muchísimas gracias, gente de TikTok. ¡Qué grande que sois, tío! O si sale el trinque este de la llave azul, ¿vale? Uy, cuidado, ¿eh? Azul es, pero no es llave. Eh, Wati, ¿por qué no pone algo de puntos del primero que llegue? No entiendo del primero que llegue. No entiendo lo de los puntos. Uy, cuidado, ¿eh? Están saliendo varios trinques ya, ¿eh? Cuidado, tío. Están saliendo varios trinques ya y esto es una señal, tío. ¡Es una señal, chaval! Otro trinque. Cuidado. Lo he jugado y me lo he pasado al cien por cien. ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo he jugado. ¿Ahora? ¿Qué pasa? Aún no lo he jugado. ¡No! ¡Para ver qué pasa! ¡Muy bien! Me rompí esto... ¡Puede! Vamos a hacer algo. ¡El colegio! ¡Es un colegio! ¡Muy bien! ¿Que? No, no, no. Estoy ahora concentrado, ¿eh? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía que hay juego de mesa. No lo sabía. No lo sabía. Algo es algo, tío. Coño, un de main. Me ve aquí, Ubu. De YouTube. Y sí, se ve mucho mejor que aquí. Díceselo, vete a YouTube y se lo dices tú mismo. Por favor. Porque a mí no me hacen caso. Qué bueno, tío. Vaya. Menos mal que no lo he hecho. Ahora me sale... Ahora me sale la... La mierda esa. Ya verás, ¿eh? Por no duplicar otro... Por querer duplicar otro y no ha salido. Ahora me va a salir el trinque de la llave azul. Ya verás, ¿eh? Yo primera vez que vengo de verte en los directos de TikTok y también mejor. Otro que lo dice aquí. Grande. Muchísimas gracias, chavales. Por pasaros por aquí, tío. Bienvenidos, chavales. Muchas gracias por los follow y bienvenidos todos, tío. Curiosas estas salas, ¿eh? Creo que es la primera vez que la veo. Estas salas repartidas así con estas setas, ¿eh? Y mete el Prime por todo lo alto, tío. Muchísimas gracias, hombre, por el apoyo, tío. Mete el follow. Dice que mete... Dice que mete aquí... Que viene de TikTok aquí. De loco ellos. No se puede estar más en todo lo alto este chaval, tío. Con permiso, buenas tardes. Entra usted, por favor. Entra usted. Muchísimas gracias, chavales, tío. Increíble, ¿eh? Melones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dejad, por favor. ¿Te has ido a instructle Maybeproth? Alca te tiro. Alca te tiro. Alca te tiro. Alca te tiro. Te tiro. Te tiro, te tiro. Te tiro, te tiro. Vale, fuera Buenas Uno, ¿qué tal va la RAM? Pues si tú has venido un poquito antes No veas lo que hemos sufrido en la RAM anterior No veas lo que hemos sufrido en la RAM anterior Lisenk, gracias por el Prime, chavales Muchísimas gracias, gente, tío Qué barbaridad de comunidad, qué barbaridad de todo, macho Qué locura, tío Muchísimas gracias, hombre Que venís y encima metéis el Prime por todo lo alto, tío No se puede estar más en todo lo alto esta gente, macho Qué locura, tío Dos cartas The War Esta activa te sale fueguitos, ¿vale? Pero es de muchas cargas Ve que pone por dos Esta vez me va a dar dos fuegos Luego por tres, luego por cuatro, ¿vale? Y así, hasta que llenen mucho de fueguito a tu alrededor, ¿sabes? Mira, tenemos tienda Eso es importante, tío Tenemos tienda, tío Pero muchísimo mejor en Twitch, ¿ves? Otro, otro que dice Si es que no lo digo yo, chavales Si es que lo digo bien Por vuestro salud Ay, qué bueno estar el gazpacho, tío Y fresquito Muchas gracias por el apoyo en TikTok, gente Muchísimas gracias, tío Ahora ya está Vale, ya está vale es la música del flash, chavales hola, Goku, ¿cómo está? ojo, tenemos a Goku mandarle energía vital mandarle energía a Goku la musiquita esta musiquita, eh, cuidado es del flash, tío alto musicón, eh, tal cual, tío tal cual vale, me llevo esto y esto un momentito, chavales voy a hacer una cosa antes ah, así sí, 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 tal cual, es uno tal cual, eh faltan cositas, eh faltan cositas, tío y mira que hemos sacado mira que hemos sacado muchísimos ítems, tío muchísimas cosas, pero no están saliendo tantas cosas, eh estaba hasta hace poco como con el crash 4 sí, pero lo vamos a posponer, ¿vale? por el tema de la calor y todo eso, tío vamos a esperar que haga un poquito de fresquito, ¿vale? que se acabe el verano y volveremos con el crash antico 4, ¿vale? no os preocupéis, gente no os preocupéis, tío que no quiero forzar tanto el PC en verano, tío hay que... hay que mantenerlo, tío sí, me lo llevo hay que tener cuidado, ¿vale? pero sí, me lo llevo puede salir un briston ahora puede salir un briston ahora, tío voy a romper aquí nada un judgment ¿esto qué es? judgment vale, más más pacto ojo, un buen compañero, eh es un buen compañero, tío pero prefiero tener la suerte ahora la lagia más rota soy mil, tío de sand para el siguiente piso ala más foguitos para protegernos, tío ¿vale? que nos vienen muy bien cuidado me voy a llevar esto esta vez venga me voy a llevar esto esta vez el tomate hostia esto me viene bien uy, había dordo de tomate ay sobre 12 de gaspacho, eh uy, chavales si nos da suerte, tío si nos danme un poquito más de suerte me llevo yo el lo de los dientes ay vale, tenemos tienda, tío tenemos tienda, eh como se desbloquea el grid tiene que donar 500 monedas tiene que donar 500 monedas, tío en el modo en el modo grid qué pena qué pena qué pena, chavales pero bueno casi el bolsito también, eh o no, mirad esto es un gulp lo bueno es que tenemos fueguito alrededor, eh tenemos fueguito alrededor, tío eso está muy bien chavales vale, vamos a darle esto aquí casi me casi la cago casi la cago venga, gulp oh, eh buenas, buenas píldoras, eh está saliendo oh, cuidado ay, perdón tenía que haberse una cosa la he cagado, tío tenía que haberle dado monedas antes a ese y darle con el cupón y llevarme los demás hites también, tío ¿sabes? ¿sabes? es que los nervios, tío pero bueno bueno, que le den que le den al cupón Guti gracias por el follow bienvenidos, tío vale pues tenemos ahí un diplopio tenemos un monito diplopio ahí vale lo voy a llevar esto venga, gulp feel like a walking sunshine jeringa y me llevo esto ya con 5 de suerte está bien ¿vale? porque recuerda que también le da el efecto de los dientes al láser ¿vale? y entonces quitamos quitamos un poquito más de un poquito más de daño tío vale, fuera vámonos sí, sí hace efecto chavales madre mía menudo objetazos tío menudo trinques tío qué locura tú qué locura tío vale ahí que salgan más fueguitos que esto es importante también que salgan muchos fueguitos tío ¿ve? para este tipo de sala sirve tío y no salió la llave azul todavía es verdad hasta se me había olvidado de la llave azul tío ¿a mí le ha dado un anime? sí dragon ball ataque a los titanes allí me no hipo death note ya está y ya está el sacreor búscalo en mi guía de youtube yo en mi primera cita muchas gracias ese vale vamos huesas bienvenido tío ¿en serio no has visto Pokémon? la primera temporada la primera temporada la segunda lo mejor no me acuerdo lo de la isla naranja también la vi ¿vale? pero prefiero más Digimon el anime de Digimon que que Pokémon tío yo Digimon vi hasta la parte de donde sale Gilmon y Renamon y esa gente doble Génesis no renta doble no 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 espérate voy a hacer primero los de los fueguitos ¿vale? doble Génesis si se puede usar chavales dejando un Génesis en el piso ¿vale? y cuando termines de usar uno puedes usar el otro ¿no? no hombre yo para ahora no voy a duplicar los Génesis ¿vale? si yo veo que en el último piso no sale no sale nada pues ahí duplico Génesis no en el último piso no pasa nada en el último piso no pasa nada si utiliza Génesis así que me lo llevo ya o utilizarlo en caso de emergencia aunque perdería diplopia también ¿sabes? pero bueno es mejor salvarte una una rancio a uno me recuerda que hacía Génesis espera Christian sentado que lo vas a ver no Claro, conforme más ítem pilles De pasiva, mejor Conforme más ítem Pasiva Es lo mejor, tío, para el Genesis Más probabilidad de Cuidado Se han quedado pillados ahí Se han quedado pillados ahí, tío Vale, prefiero el Shard, tío Si te la has atacado Si tú subieras el anterior rank Llevando El paquete este de cartas La activas Con batería de coche Que te daba dos cartas ¿Vale? Y no salía apenas ni una jola Y solamente me dieron dos, tío Luego me dieron dos, tío Luego voy a agarrar todos los... Ah, vale, lo del D4 Sí, es un buen... Una buena forma de infectar los sitios Eso está guapo Eso está guapo ¿Qué me das? Eh, más tiers Más tiers, chavales Al carajo Nuxi Muchas gracias por el follow, tío Bienvenido Guate, ¿algún consejo para Isaac con Jacob? Paciencia Vamos ya A la sala del... A la secreta Vale, vamos a limpiar esto Y a la vida ¿Cómo vas, ahí yo? ¿Por qué pasa? Te da un cofre Por la tumba de Isaac Hay un líder que se llama La tumba... La tumba de Isaac Que al pasar de piso Te sale... Te sale un cofre Más fácil de... De jugar Trident Lost Titan Lost Es el más fácil Venga, otra pasiva Un momentito Me llevo esto, ¿vale? Por si acaso Para protegerme Sí, joli, ¿verdad? Sí, joli Mira cómo hemos jugado antes Sí, joli, chavales Está bien, ¿no? Ha visto cómo he utilizado ya el cuerno ¿No? Un momento Casi, ¿eh? Lo he utilizado por intuición, tío ¿Vale? Vale, China ¿Vale? ... Lo hizo TercadIn ... ... Vale, pues chavales, vamos a utilizar Diplopia en Genesis, tío, ¿vale? Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, tío. Hola. Hola, Nico, ¿qué tal? ¡No! 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 Espera, ¿qué ha llamado, chavales? ¡Ahora vengo! ¿De qué ha llamado? Gracias por ver el video. 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 No, no. Vale, mochila. Esto era lo que yo... Lo que me interesaba, ¿no? ¿Otra Bebel? Madre mía, con Abel estamos desquiciados. Madre mía, con Abel estamos desquiciados. Estos son ítems de secreta. Si yo hago cambio aquí... No, no, no. Vale, era... Era para intuir cosas. Era para intuir cosas. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Por que cazo Ah, está bien Vale, pues nada Lo hemos intentado, chavales No ha salido, tío No ha salido Andaba tímido Andaba tímido, tío Pues nada, gente, Gigi Guapísimo Es de las pocas veces Que me he tirado dos veces Génesis Dale like, compartid el canal Suscribirse y que estéis